Si me permites, esto que ha ocurrido en torno a Genaro García Luna en los últimos días. Defensa de Marín, defensa de Rivapalacio, defensa de Ciro Gómez Leiva, Genaro García Luna. Están como aquel León Zuckerman que en entrevista a Felipe Calderón dijo que no le cuadraba el caso, las acusaciones contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Es acusado ahora por los fiscales Genaro García Luna de planear asesinar a posibles testigos en el juicio que se viene en su contra en octubre como el rey Zambada, el hermano de Ismael Elmayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, y su compinche, su cómplice Luis Cárdenas Palomino, hoy tras las rejas. ¿Puede? Dicen algunos, como Marín, es una vacilada eso de la mafia rusa. Y bueno, pues yo te pregunto si hay posibilidades, porque me imagino que si García Luna está dispuesto a todo, debe de haber otras víctimas. Y bueno, también que debo de pensar que se pronostica una defensa de esos que dicen los fiscales fueron chayoteados por García Luna, que fueron maiseados, que fueron sobornados, no solamente los que callaron por amenazas, sino los que callaron o defendieron a García Luna por negocio, Paco. Mira, Vicente, solo hay que recordar uno. Genaro García Luna, por primera vez en su vida, desde que tenía seis años de edad, cuando era el mandadero, el recadero de viejos agentes federales corruptos, en aquella época no eran federales, sino agentes del servicio secreto, por primera vez en su vida, a partir de su encarcelamiento en 2019, está bajo presión. En este momento no hay nadie que lo proteja. Nadie. Así que puede hacer cualquier locura. Mira, solo hay que recordarle a la gente. Tiene muchas, pero vamos a recordar a las principales víctimas que son, en las que él fue la mente criminal. En el 21 de septiembre de 2005, cayó un helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, uno de los hombres más cercanos al presidente Vicente Fox en esa época. Este secretario de Seguridad Pública viajaba hacia Almoloya de Juárez en el Estado de México, al penal de alta seguridad. El helicóptero se cae y todos, todos los elementos, todos los elementos, incluidas declaraciones de algunos capos de la droga, como si el Cárdenas Guillén, que estaba preso en Almoloya, llevan a la autoría intelectual de Genaro García Luna. Él planeó el atentado. ¿Por qué? Porque él era el responsable del mantenimiento y porque toda la policía federal, toda, quería muerto a Ramón Martín Huerta y al personaje que le dieron el papel de verdugo fue a García Luna, porque tenía papel de jefe. Entonces había elementos para investigarlo, para encarcelarlo, para destituirlo, pero nadie lo investiga. ¿Por qué? Porque ese mismo día, a través de un grupo de periodistas que eran sus amigos, Genaro García Luna suelta otra bomba. Solo hay que ir, mira, hay que buscar en internet. Ese mismo día, una banda de secuestradores, que yo afirmo que era manejada por la gente de Genaro García Luna, libera, libera a una estrella y crea un mensaje mediático. ¿A quién libera? Al exfutbolista Rubén Omar Romano, entrenador en esa época del equipo Cruz Azul de la primera división del fútbol mexicano. Y entonces todo mundo, todo mundo, olvida y deja de lado a Ramón Martín Huerta, se cayó el helicóptero y punto, y ahí se queda. Después se descubrió que la policía federal había mentido, que la policía había ocultado todo. Sí, entonces es su primera, es una víctima de él, otra víctima de él. Edgar Enrique Vallardo del Villar, jefe de la tercera sección del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, cae asesinado en un café y los indicios, nueve balazos le dieron. Los indicios llevan a Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque había descubierto la entrega de dos millones de dólares a parte del equipo de García Luna. Y también podemos seguirle a la muerte y se la ponemos a él, a Genaro García Luna, del comandante Alberto Pliego Fuentes. Primero lo encarceló y lo dejaron morir en la cárcel. ¿Por qué lo encarceló? Porque el comandante Pliego Fuentes le robó la gloria de la captura de Daniel Arismendi López, el mayor secuestrador de este país, cuando a él le habían encomendado la tarea el presidente Ernesto Seguillo Ponce de León de la captura del Mocha Orejas. Y es el comandante Alberto Pliego Fuentes el que la captura. Entonces, le podemos buscar, mira, hay otros comandantes, Edgar Eusebio Millán Gómez, jefe provisional de la Policía Federal Preventiva, cuyas muertes o asesinatos llevan de la mano a las oficinas del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Es capaz de matar a Luis Cárdenas Palominos? Pero claro, ¿por qué? Porque recuerda, Genaro García Luna tiene tres guardianes de sus secretos. Mira, podemos decir la complicidad con Calderón, pero Calderón es reciente, a partir de finales de 2005 para acá. Pero él viene con un grupo desde el CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, desde principios de los noventa, fines de los ochenta, principios de los noventa, viene con un grupo muy sólido en el que crea una hermandad criminal, una hermandad para delinquir. ¿Quiénes son esos personajes? El primero es Luis Cárdenas Palomino. Le conoce todos los secretos, a quienes mataron, de quienes recibió dinero, quienes le entregaron. Luis Cárdenas Palomino incluso lo salvó alguna vez de ser despedido, gracias a sus conexiones políticas, familiares, políticas, y le dejan la jefatura a García Luna. Entonces, él conoce todos sus secretos, por eso, las otras dos personas a las que no van a poder hacer hablar, porque incluso las leyes de Estados Unidos lo permiten, es Linda Cristina Pereira Galvez, su esposa, su esposa. ¿Y por qué digo que le conoce todo? Porque mira, ella era su analista de cabecera en el CISEN, conoce todo, conoce la formación de la hermandad criminal, ella misma era parte, y luego la dejaron fuera, ¿por qué? Porque se casó con Genaro García Luna. Y luego está Maribel Cervantes Guerrero, que hasta hace poco fue la secretaria de Seguridad Pública del Estado México. Maribel Cervantes Guerrero también, su analista de inteligencia de cabecera, era su primera novia allí, su amante, pero a ellas no las van a poder hacer hablar, porque incluso las protegen las leyes de Estados Unidos. Pero Liz Cárdenas Palomino no lo protege nadie, entonces lo puede mandar matar. Claro que sí. ¿Por qué querer muerto al rey Zambada? Pues es el que conocía todos los cargamentos de droga que pasaban por el aeropuerto. ¿Puede? Sí puede. ¿Por qué hacerlo? Está desesperado. Nunca, nunca García Luna había estado en un rincón presionado, presionado por alguien. Antes siempre hubo, primero lo salvó Salinas, el presidente Salinas, luego el presidente Zedillo, luego lo salvó Vicente Fox, luego Felipe Calderón Hinojosa y finalmente Peña, mira, no le dio trabajo formal, pero a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le bañó millones, millones, porque ya está documentado, miles de millones de pesos para crear una empresa de inteligencia, que es con la que se iba a posicionar, es con la que iba a salvar al país, pero yo digo, es con la que iba a hacer negocio, si hubieran ganado a Naya, o hubieran ganado mil, es con la que iba a hacer negocio por nosotros otra vez, nos metió en esa violencia, y él nos iba a sacar, tenía las cartas sobre la mesa, pues claro, él había creado y generado todo este proceso violento que vivimos hasta ahora. Para cerrar, maestro Paco, sería todo lo que hace negocio, cuando yo me das que cuando tú no nos haces, a ver su camino, yo,